y una cara y una de las bienvenidas como que ya como que lo que pasa qué es lo que pasa con el pobo reñe negro de aquel lado qué es lo que pasa diga, diga, diga ay y qué fue señores bienvenidos bienvenidos a Conexión Urbana en este día esperado por todos sabemos que usted hace su tiempo para disfrutar de nuestro contenido en la plataforma de YouTube y también en las redes sociales y agradecerle de paso también el gran apoyo que nos ha brindado durante todo este largo tiempo que ya vamos para dos meses ya aquí, eh dando piña para los que decían que no y que es lo que dicen los muchachos Conexión Urbana que no, eso no va a durar que no va a durar que no confían en lo que hacemos de este lado del peaje mira, yo siempre he dicho una vaina una vez a mí me dijeron ¿qué es lo que es una vaina? una cosa hey, te queda bien esa gorrita me gusta esa gorra gracias a Dios eh, me gusta esa gorra mira, una vez alguien me dijo a mí me preguntó en una entrevista si si cuáles de los viejos tenían que quitarse del medio y yo lo único que le dije es nadie tiene que quitarse al joven le toca hacer su diligencia y hacer su trabajo y yo creo que eso es lo que nosotros ahora mismo estamos haciendo tratando de ganar el respeto a todos ustedes que siempre están pendientes a todo lo que uno hace sin faltarle el respeto a nadie sin tener que apagarle la luz a nadie y simplemente haciendo un trabajo con responsabilidad y con respeto eso es lo que nosotros estamos haciendo el que no lo entienda de esa manera se embromó porque nosotros vamos a seguir trabajando y haciendo nuestra diligencia usted supo suscríbase a nuestro canal de YouTube saludos buenas tardes y poniendo algo en claro que nosotros siempre andamos rulay andamos en bacanería andamos siempre a pesar de que tengamos una goma pichada o un amortiguador malo o que tal vez el motor tenga un fallo pero siempre andamos rulay pero por años tú estás como quillado y qué no te pasa siempre andamos siempre andamos entonces vean a Cris con esos lentes díganle está tuerto no no que estoy ando 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 caballo blanco está revelado el porraño negro sí está revelado señores vamos a entrar en materia vamos a entrar en materia que es lo que se mueve la música urbana y por supuesto ¿qué tú trajiste? bueno hay muchas informaciones no hay muchas informaciones por ejemplo tenemos la información de una sesión de fotos la cual fue publicada en el día de ayer y en el transcurso del día de hoy también se han desarrollado muchas opiniones informaciones concerniente a la nueva fotografía nuevas sesiones de fotos de Mozart la para y Dalisa Alegría tenemos las imágenes son varias son varias yo te voy a decir una cosa el problema Ramonita el problema Ramonita es que Ramonita de que de que Alexandra sube algo ya Ramonita está mi amor tirando todo el candelazo para arriba también pero estaba yo no 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 Dalisa y Mozart no pueden ver que que Alexandra sube una vaina que ya están ellos subiendo vaina de amor y que se aman y que se fueron de compra y que el amor es real y que el diablo es hermano pero mi amor pero eso no importa pero es que eso está mal que le haga eso eso está bien pero yo considero que ahí hay como un dolor ¿sabes por qué? porque esa foto está dura loco hay un dolor nadie está diciendo que la foto está dura está criminal esa foto mira como la vaina parece a Tony Montana mira hay un dolor un dolor interno porque está en el hometown interno a mí no me dan hay un dolor porque automáticamente Alexandra pone algo en su Instagram de felicidad de vainitaú en bacanería entonces vienen ellos dos rían y tiran su fuertazo también de felicidad de amor pero entonces cuando Alexandra publique su pareja ¿qué ellos van a hacer? yo no creo que Alexandra publique nada se van a poner un tercero ahí aunque ella dijo ella lo dijo en un live que ella está conociendo a alguien pero yo no creo que lo publique pero el problema el problema radica en que esta pareja automáticamente salió a la luz en Semana Santa que aunque ellos tenían pues ya un tiempo de relación se habla de que de que Alexandra se dio cuenta de que ellos dos estaban juntos por unas transferencias que le estaba haciendo mensual Mozart a Daliza de 100 mil pesos mensuales supuestamente Mozart le depositaba a ella mensual ¿para el salón? 100 mil para los chicles para el salón ahora Daliza Alegría no necesita 100 mil pesos en su vida porque Daliza Alegría sabemos que viene de una familia que económicamente siempre ha sido estable pero ella es mala Daliza es mala pero hay que ver la justificación ahorita te dice ella te somete la descripción 25 millones vas a pagar también te someten es mala oye la descripción de ese voucher me hubiese gustado ver que decía no pero ver pero 100 mil y queda más para el salón mensual salón y uñas puede ser para gasolina para las tensiones para gasolina para que pague la tarjeta quizás él le estaba ayudando a pagar la tarjeta de consumo puede ser muchas cosas digo yo muchas cosas yo no estoy yo estoy a favor de que el que ya no sea feliz con una pareja o con un matrimonio pues sí salga de eso porque cuando cuando viene a ver hay cosas que quizás uno mira por fuera que se ven bien y por dentro es una 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 tupidez como por ejemplo algo un comentario que se hizo acerca de la relación de Mozart y de Daliza que supuestamente hay una señora que trabaja allá que es parte del servicio una doña una doña verdad y hubo alguien que comentó en el Instagram que no se llevara de las apariencias de la foto porque esa gente discute todos los días y que Daliza lo se la ataca con la sombra le salió más celosa que a Alessandra ¿y cómo tú sabes eso? ¿cómo así? mi amor son los comentarios estoy hablando de los comentarios que hacen la gente supuestamente 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 pero que tú estás hablando tú estás hablando como que tú vives al lado de ellos supuestamente evidentemente lo que dice la gente ahora yo te voy a decir una manera que ellos discutan y en las redes sociales se vendan como los más felices eso es normal es verdad porque tú oye aquí todo el mundo oye aquí todo el mundo oye aquí todo el mundo es rico en Instagram aquí todo el mundo es feliz en Instagram ahora creí que una Gucci de verdad una Gucci que es rico aquí todo el mundo está rulado en Instagram que vaina esto no te cuenta las huevos mías ahora ahora este divorcio ha traído problemas con la misma familia de Alessandra la misma familia de Mozart y es el caso de la hermana de Alessandra que hizo Romina ella hizo un comentario a través de Instagram donde hablaba de que Mozart tiene más de dos meses que no ve a la niña que él se divorció de Alessandra y que él tampoco está cumpliendo con sus roles como padre y que cuando él la llama por cámara le dice a la niña que él está de viaje y que por eso no puede ir a verla él no le está pasando su pesito que le corresponde a la niña no porque una cosa una cosa supuestamente no no como que supuestamente eso lo hizo la hermana de Alessandra la hermana de Alessandra que lo dijo ella llama Romina Romina Hakku que él no está viendo a la niña entonces mi amor o sea tú te bendiste todo el tiempo en tu carrera mientras tuviste tu familia y tuviste tu matrimonio como un padre ejemplar y un hombre que en realidad cuida el núcleo de la sociedad que la familia entonces que ahora venga a soltar esa vaina así te digo algo yo me iría más allá y si fue Alessandra que le cogió el Instagram prestado a su hermana para decir eso porque son cosas muy pero muy pero muy personales las que se hablan ahí pero mi hermana pero mi hermana sabe mis cosas pero espérate está bien pero específicamente como sabe Romina que Moza la para cada vez que ha visto a la niña la ve cada tres minutos la ha visto por el tiempo de tres minutos específicamente ese tiempo pero Luis es que eso es fácil porque se supone que sí un cronómetro son hermanas son hermanas y se van a ver entonces a raíz del comentario de la hermana de Alessandra viene alguien que también es parte del clan de Ramonita y de Mozart diciendo diciendo entonces a través de las redes sociales también que por qué no mencionan que Alessandra mientras estuvo siendo la esposa de Mozart no dejaba que Mozart vieran a otro hijo que él tiene en la calle y que simplemente lo mantuvo oculto y supuestamente muchacha el diablo supuestamente yo no sé esa vaina pero ven acá pon supuestamente adelante que nosotros no tenemos cuarto para estar pagando demanda ni abogado ni nada supuestamente Mozart tiene otro hijo y ese otro hijo pues tú estás metiendo a uno en problema Alessandra Alessandra mientras ellos mientras ellos estuvieron casados Alessandra no dejaba que Mozart viera al niño pero sí se le pasaba una mensualidad y qué raro una pregunta aquí aérea para el que la quiera coger y qué raro que Mozart para un hombre tan derecho y hecho no ha decidido hacer esa información pública porque sigo yo que es su niño es su hijo de él es de él digo yo pero es lo que estoy diciendo o sea Alessandra supuestamente era quien no dejaba que Mozart viera a él y Dalisa sabría eso me imagino que sí ella lo sabe me imagino que si hay otro hijo de por medio Dalisa tiene que saberlo la mujer enamorada es lo más torpe que ha existido en la vida y la información es supuestamente se conoce más viejo más pequeño que la niña más viejo yo creo tiene que ser más viejo porque si es si es un cuerno hay un rebú por eso pregunto pero lo que sí es que ya estamos hartos cansados exaltos y complicados de escuchar tantas informaciones de esta pareja ahora yo te voy a dar un dato uno tiene un año entero hablando te voy a dar un dato y si ese problema es supuestamente así como como tú tienes la información de que no lo dejaba ver pero que se le pasaba su mensualidad hay un gato ahí entre más costos ¿por qué? no claro porque entonces antes o sea fue dentro de la vaina dentro del matrimonio no pero cuando viene a ver eso fue un desliz de Mozart ah pues está bien yo voy a tener un desliz Rulay exacto y le pasamos su mensualidad para creer en ti deslízate pero del turno como tú vas a deslizar es una bajadita con una llave con una llave exacto deslízate para creer en ti deslizado para ver como el asunto pero le van a decir deslizado al final yo lo que entiendo es que o sea tú y yo tenemos la misma percepción estamos muy hartos de la claro ya yo no puedo hablar ya de este trío de este trío pero al final recuerda de este trío Dalisa Mozart y Alessandra es un trío es más Alessandra es lo que tiene que hacer tú sabes lo que tiene que hacer Alessandra para que se acabe el show no lo va a hacer publica el marido tuyo ya no lo va a hacer no lo va a hacer no lo va a hacer ahora si tiene menos cuarto que tú y que Mozart te voy a explicar porque espérate oye si tiene menos cuarto que tú y que Mozart no lo publica porque ahí se vea que te van a acabar lo que pasa que cuando viene a ver y pasa de esta manera es que la pareja de Alessandra no le gusta el medio no le gusta y no le conviene y mira oye te voy a decir si el chisme es largo y ese ah porque tú te lo sabes ah bueno yo tengo ah porque ella se lo sabe ah pero estamos aquí tenemos que ir tenemos 40 minutos para escuchar el chisme tengo tengo otras informaciones y es con el caso de la misma Alessandra pero en este caso con con Nabila Tapia ay su hermana que era su hermana era su hermana ay 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 está chipiando la vaina era su hermana porque en la cuenta de Mozart estaba calladita ella ahí en la cuenta de Mozart eh Dalís eh Nabila Nabila comentó y puso un par de corazoncitos rulay en la foto ¿verdad? pero entonces recuerda que para el cumpleaños de Alessandra la primera que fue a darle una serenata de cumpleaños fue Nabila entonces ¿qué está pasando? ¿de qué que ella amiga de Mozart de Alessandra? no que ella está con Dios y con el diablo supuestamente exacto dale ahí supuestamente supuestamente esto se está dando porque hay un enamorado de Nabila que está enamorando a Alessandra y por eso ya están chipiando la doña ¿qué? sí hay un enamorado que está compartiendo las mismas caricias las mismas expresiones al parecer es un tipo que ya ay no te crees freco pero está oíste hay tigre apretado supuestamente hay uno que ha sido víctima de Navidad y está enamorando a Alessandra y por eso es el chime bueno entonces espero que esta niña tiene su pareja Alessandra entonces ¿por qué debe existir un chime si ella tiene su pareja? yo tengo mi marido ¿verdad? y cuánto tigre a mí no me enamoran y te regalan y de todo adiós y el JT recibe el regalo y todo no, no, no estoy preguntando el power rey negro te deja te da la vuelta ah, pues así Dios mío no, pero con razón es que viene con sus abollados yo no quiero desmontarse entonces el tipo está jugando al gato y ratón con Ávila y con Alessandra supuestamente la vaina es así ahora él se va a quedar yo tengo un dato él se va a quedar con la primera que entrega no, pero qué sabes tú esas mujeres tú sabes que ¿y qué sabes tú si Ávila le entregó? ey, ey ey o Alessandra o Alessandra es verdad supuestamente supuestamente pero no estamos diciendo que cuando viene a ver una de ellas entregó y uno no lo sabe entregó qué pero entregó qué el paquete ey el que le mandaban por Caribe ya por un peso por un peso pero lo que sí es que mientras estas informaciones se van desarrollando hay más personas que se van involucrando ustedes se han dado cuenta que cada vez que hacen una información de Monsar a Alexandra o de Alisa siempre aparece un tercero nuevo una colita una colita nueva y entonces carga con el peso de ya la información anterior esto es muy peligroso recuerden que usted salir a defensa y también a darle el pecho por otra gente ha causado muchos problemas monetarios y de millones de pesos es una cosa en pleito marimujer que nadie se meta todo el mundo sale ahí embarrado mejor dejar eso así y no meterse tanto en la vida de esta otra gente que tienen ya pues desde Semana Santa andando notas a nosotros oye no la vamos vamos